Música Juanita, ya soy Jaume de Tiemun Bienvenidos todos a ver Armonizando tu Vida TV Yo soy Angie Liao, astróloga, tarotista Simón Heiler, que es mi compañero Que está conmigo el día de hoy Me encanta cuando Angie presenta En su idioma, porque es algo De verdad que llama la atención, es algo maravilloso Además para que los televidentes tengan muy claro Que Angie es nacida en Oriente Obviamente habla ya prácticamente Como paisa, porque Angie Lleva muchos años acá en Colombia Pero lo bonito y lo representativo De ella es que nunca ha dejado Ese arraigo especial Esa mitología, esa espiritualidad Y esa cultura Que tiene del lugar donde nació Que es Oriente Señores, yo soy Simón Heiler, como ayer lo dijo Hoy el tema maravilloso Venimos con unos temas especiales A través de signos zodiacales El tema de hoy El programa de este momento Lo vamos a habilitar Y lo vamos a explorar A través del signo de Géminis Wow, Géminis Un signo que me parece que es doble El Géminis de la dualidad De la dualidad, exacto No es doble, doble sentido No vamos a hablar que Géminis sea como dicen los sardinos ahorita torcido No O tráfugo, nada de eso Pero es el signo de las dos caras De las dos caras Géminis es el único signo del zodíaco Que tiene la posibilidad de ver el bien y el mal Como el yin y el yang De ver la oscuridad y ver la luz Sí Así es Géminis tiene varias situaciones a favor Varias situaciones en contra Porque es el signo de mayor responsabilidad en la rueda zodiacal Wow, yo no sabía Pero bueno, está aprendiendo Bueno, tú que dices que Géminis es el de dualidad y todo Pues en astrología oriental Que yo les quiero contar a los televidentes Que en astrología oriental Géminis se asocia con el tigre oriental El tigre oriental, el tigre que es de fuerza e imponencia Es un signo muy fuerte Es un signo que a veces cuando se vuelven perezosos Son bien perezosos Pero cuando son que quieren hacer las cosas Son mejor dicho muy correctos en lo que hacen No sé cómo sería el signo de Géminis Además son muy duales también Sí, también Es importante que tengan en cuenta Que el signo de Géminis como signo no tiene sexo El signo de Géminis es el hombre y es la mujer Claro Es la cara oculta y la cara externa Sí, de acuerdo, de acuerdo Que es que tiene dos caras Como siempre yo les digo Géminis yo siempre lo asocio con el yin y el yang Así es Géminis es un signo de bastante fuerza En lo que tiene que ver con los negocios Con el trabajo fuerte Géminis a través de la historia Se ha caracterizado por ser un signo totalmente trabajador Totalmente emprendedor Géminis tiene unas ideas fantásticas Géminis a veces ni entienden De dónde sale tanta información Para proyectar su vida en la parte profesional Intelectualmente para Géminis El aspecto es maravilloso Les sirve mucho trabajar con todo lo que tiene que ver Con entidades sociales Que tengan al servicio de los demás Que quieran siempre fortalecerse a los demás Ayudar a los demás Para ellos la situación de dificultad De una persona muy allegada Que quieran mucho Los debilita demasiado Claro, yo me imagino que Géminis es también el sentimiento Es muy maternal O sea, ellos representan también la madre Representan ese amor de madre Ese amor de padre Representan esa protección Y esa necesidad de querer dar la mano a todo el mundo Entonces aquí está el aspecto en contra de Géminis Que Géminis a veces sufre A veces se incomoda A veces siente dolor por culpa de ellos mismos Pues porque a veces siente culpabilidad por lo que hace Además porque se olvidan de ellos mismos Exacto Géminis prefiere pasar por encima de sí mismo Pero quiere ver feliz al externo Eso pasa con el signo de tigre El tigre también es así O sea que a veces se olvida de él Y ya Él ayuda a los demás Y ayuda y ayuda Y se les olvida que él existe O esa persona existe Y el tigre Yo quiero explicarles El tigre es trabajador, luchador Pero a la vez Como dice A rato se echa a perder Así es Géminis es un signo Que o sea Hay la recomendación Yo creo que para Géminis En todos los aspectos de la palabra de principio A fin y siempre lo voy a decir Géminis es un signo que debe estar muy pendiente De su yo interior De su bienestar De su favorabilidad De lo que realmente necesita De lo que quiere y lo que quiere lograr a través de su historia Para Géminis Debe ser más importante el yo personal Que el exterior Cuando eso pase Cuando ustedes se metan en la cabeza Que deben ser más importantes ustedes Que lo que tienen alrededor Llámese hijos Mamá, papá, pareja Todo el tiempo Todo el mundo A partir de ahí Todas las situaciones que ustedes Generalmente tienen de dificultad De angustia De lentitud O de infortaleza Es importante Que empiecen a sentir Como van llegando las bendiciones De manera urgente Y trascendental Géminis tiene ese problema Géminis se olvida de sí mismo Géminis da Se entrega Da más de lo que le piden Géminis como empleado Es maravilloso Es excelente Porque Géminis se exagera Entonces hay algo con Géminis Géminis se convierte Deja de ser un empleado servicial A ser un empleado servil En muchos aspectos Porque entonces En algunos aspectos Tiene otra palabra Generalmente lo hablamos de otra palabra Como el que El lambón o algo así Por el estilo Pero eso es lo mismo Que ser servil Géminis se convierte De servicial A servil Porque piensa que De esa manera Va a lograr una cantidad De reconocimiento De imagen De fuerza En ese entorno A nivel laboral Entonces es importante Géminis Que no des más De lo que te piden Es importante Ser servicial Atento Ser un punto De apoyo Sumamente importante Para Géminis Es muy complicado Y es muy controversial Esto Porque Géminis Es muy solitario Y es muy Es muy Para ellos Es muy difícil Entrar a trabajar En equipo Con los demás Géminis Es muy difícil Para entrar a trabajar En equipo Con los demás Géminis Generalmente Cuando hay personas Nuevas en el entorno Quiere Muchas veces Explorar Explorar Con ataques Porque no quiere perder Su liderazgo Su imagen Su fuerza Y su forma Entonces un consejo Para Géminis Es que fortalezca El trabajo en equipo Que se dé a conocer A los demás Y que no dé más De lo que le pidan O sea Apoyar Servir Entender Aprender Y proyectar laboralmente No significa Dar más De lo que se pide Yo tuve una empleada Que es Géminis Y que Para que Muy buena empleada Muy servicial Muy entregadora Y tal cual Como tú dices A ella no le gusta Que nadie le invada Su espacio Entonces era difícil Que sea compatible Con otros compañeros Pero el resto Si recomiendo Una Géminis Como empleada Es excelente Pues para ustedes Los que están Muy pendientes En tener empleados Y todo Lo que se tiene que tener En cuenta Cuando se va a tener Un empleado Géminis Es ser muy claro Desde el principio Con las reglas Y dejar todo claro Porque De ahí en adelante Parte El entorno Y la sensibilidad Profesional que tienen Con ellos A través de la parte laboral ¿Qué signos son compatibles Y qué signos No son compatibles Con Géminis O con el tigre En ese aspecto? Bueno El signo Que es compatible Con el tigre Bueno El tigre Tiene su compatibilidad Con el signo cerdo El cerdo Es su mejor aliado También es compatible Con el perro Y el caballo Es excelentes compatibilidades Si vamos Si ustedes Quieren tener un socio Búsquense Un caballo Un cerdo Que es el mejor aliado O un perro Que son sus mejores aliados Y con el que No es compatible Ni que por el verraco Ni conseguirse una pareja Siendo usted tigre A un mono No busquen un mono de pareja Porque lo vuelve un 8 Lo vuelve un 8 Porque se Encarama encima suyo Y usted no sabe Ni cómo quitárselo encima Además que El mono Para mí como relación Es muy complicado Sí Pero es dependiente Porque el mono es montador Sí Y el mono también Se quiere sobresalir Con chudo Y quiere también sobresalir Pero eso será En otro segmento Que les vamos a contar Del mono Pero sí Es maravilloso Géminis Para este Resto de año Es importante Géminis Que empieces a Percibir Y a darte cuenta De las cosas Que no estás haciendo bien De lo que no estás Proyectando bien De lo que no tienes A tu favor Y empiezas a trabajar Un poquito Ese yo interior A darte cuenta De que vales La pena De que tienes Que valorarte Autovalorarte Auto-evaluarte Y saber Qué cosas Hay que cambiar A través del destino Y a través De las posibilidades Que te da la vida El signo Géminis A mí me encanta Pues las recomendaciones Hay que saberlas Si ves Nuestro experto Simón Nos está contando Cuáles son A través de la historia Géminis ha sido Un signo Donde sus estados De ánimo Siempre son cambiantes Es un signo Que cambia de humor De manera inmediata Ellos pueden estar Muy felices En un momento Cuando menos pensamos No lo están A la mañana Tienen un poquito De locura En varios aspectos Pero eso es algo bueno Porque Géminis Si no es loco adentro Que los vuelve paseadores Les gusta salir Conocer Explorar Con el dinero Son un poquito Despilfarrones Son un poquito Despilfarrones En la parte sentimental Cuando se entregan De verdad Generalmente Como son Tan exageradamente Dados Entonces Se dedican A atender A educar A demostrar A detallarse A jonjolear A pachuchar A esa persona Entonces Se enseñan siempre mal A su pareja Claro Se vuelven el servidor A todos Entonces se convierte Como el empleado De la casa Entonces Géminis Ojo con ese tipo De detalles Para que cambien actitudes Para que fortalezcan actitudes Para que activen Ese yo interior Que tiene que valorarse Que tiene que auto evaluarse Que tiene que ser feliz Y proyectarse De manera positiva A lo bueno A lo mejor Y a lo excelente Bueno Yo mi recomendación El ritual Mi recomendación A los signos de Géminis Y al signo tigre Es que consiga Un dios del dinero Que es un dios Con el dinerito O sea que tiene Dos cachitos ahí Ese dios Lo van a colocar En la parte Sureste De su casa Que es para la parte Profesional Laboral Y de dinero Lo van a colocar En ese sector Limpiándolo Con incienso Limpiándolo En espiral Tres veces Al sentido De las manecillas De reloj Al deidad Lo colocas Lo invitas A entrar a tu casa Al sureste Lo van a colocar ahí Le van a colocar Un platico Con arroz Porque el arroz Era arroz Es símbolo de abundancia Y vamos a colocar La figura En el centro Y ahí Le colocarás Unas poquiticas De azúcar O sea Unas pizquitas De azúcar Para que nunca Te falte La prosperidad En tu hogar El dios El dios del dinero Para este ritual especial Para que lo consigan Para que lo adquieran Para que lo tengan Recuerde Aries Consejo muy importante Este fin de año Vas a ponerte la meta Vas a trazarte la meta De empezar a valorarte Autovalorarte Y autoevaluarte De empezar a darle la oportunidad A las personas Que también se hagan notar Que también sean felices En su entorno laboral A nivel sentimental Aries Perdón Géminis Es importante Que exijas Que te den de lo que das Que exijas Que te demuestren Lo que necesitas Que te demuestren También necesitas Ser querido Querida Ser amado Amada Que te demuestren Que te detallen Que te oxigenen En algún momento de la vida Eso es muy importante Sumamente importante Para Géminis En este resto de año De resto Géminis Como todos Tiene una capacidad Importantísima De interactuar De socializar Pero hay que hacerlo De buena manera Bueno, sí Entonces ya saben Mis Geminianos Bueno, yo creo que Veamos las redes sociales A nuestros televidentes Claro que sí Estamos El correo electrónico Es ArmonizandoTuvidaTV ArrobaJosmin.com Y nos pueden encontrar En Facebook En el fanpage del canal Como Hogar Televisión Y en la página De este maravilloso programa Hogar TV ArmonizandoTuvidaTV ArmonizandoTuvidaTV En Facebook Y nos pueden encontrar También como Nuestras redes sociales Números de contacto Todo van a aparecer ahí En pantalla Para que tengan la oportunidad De contactarse con nosotros Mil bendiciones para todos Sí, muchas gracias A los televidentes Y ese detalle Por vernos A nosotros Y recuerda Que la energía del universo Conspira a tu favor Chau, chau 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 Gracias por ver el video.